Siempre es lo mismo, el viernes en la noche a la disco, el sábado a cenar y el domingo a misa con tu papá. ¿Por qué no cambia un poco nuestra vida? ¿Por qué no hacer algo distinto? Lo que tengo pa' ofrecer es un mantel a la orilla de la playa, un incenso a tu mano izquierda y vino blanco pa' acabar la cena. Lo que tengo pa' ofrecer es un mantel a la orilla de la playa, un incenso a tu mano izquierda y vino blanco pa' acabar la cena.